Esta semana en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República, la directora del DNP Alejandra Botero presentó los principales avances de la misión de descentralización. Entre las propuestas más importantes están la transferencia de competencias agrícolas, el fortalecimiento de esquemas asociativos y la construcción de un plan nacional de desarrollo desde las regiones. El director ejecutivo de la FND Didier Tavera, el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, y el ex gobernador Eduardo Verano de la Rosa, asistentes a esta comisión, coincidieron en la urgente necesidad de confiar en las facultades administrativas de los territorios, aprobar nuevas fuentes de financiación y modificar el sistema general de participaciones. El presidente y el director de la FND, Héctor Olimpo Espinosa y Didier Tavera, acompañaron al ministro Daniel Palacios en la primera entrega de los Premios de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2022, en donde se reunieron y reconocieron a los principales actores de la protección y transformación de nuestro país. Allí la gobernación de Antioquia, en cabeza de Aníbal Gaviria, fue galardonada en la modalidad Mejor Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Asimismo, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, fue premiada como mandatario sobresaliente por iniciativas de convivencia ciudadana por su programa Viva la Barra, Viva la Convivencia. Y el gobernador de Bolívar, Vicente Plell, recibió el premio mandatario sobresaliente por esfuerzo en seguridad ciudadana por la ubicación del batallón de infantería. Desde la FND, expresamos nuestras felicitaciones a todos los líderes departamentales que han impulsado iniciativas efectivas en beneficio de la convivencia y seguridad en los territorios. Esta semana se llevó a cabo una mesa de trabajo entre la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago de México y la Federación Nacional de Departamentos de Colombia, con el objetivo de encontrar puntos comunes y colaboración. Asimismo, las dos entidades pares compartieron sus experiencias con el fin de fomentar la articulación internacional entre los líderes subnacionales de ambas naciones.